En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya se está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor Zamblán, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa va a bailar. Luciendo el que hubo a peraza, resilio de tres pendientes, anillos que te arrapan de cielo, pa' de decorar. ¡Galoperas! Muy bien, muy buenos días, Maiteí, o pavetea, tengo ahora. Coisa don Mauricio Cardoso del Campo, el envía por cueres de Guava, a cuñante, o yerocuba galoperas. Buen día. Lo EPM es coisa, que es un día de folclore. Ya no mando algo. Ya compartimos, coisa, hoy en día. Pero, cuña, pero hoy, tengo que ir a ver, o yerocuba va a ver, o huerajabo Europa, o mi festival de los Pirineos, o hueraja, tengo que ir a ver, o yerocuba galoperas. Buen día. Pero, el EPM es coisa, que es un día de hoy. Ya en el programa, SNT, Sistema Nacional de Televisión Grupo Ibe, que es un día de hoy, como Maiteí, hoy en día, que es un día de hoy. No cocinamos la comida. Pero, el día de hoy, que es un día de hoy, que es un día de hoy, que es un día de hoy. ¡Cocinamos! Buen día. ¡Campañas! El día de hoy. O, el día de hoy, que es un día de hoy, que es un día de hoy. ¡Buen día! Zú pequenos. Buen día. ¡Buen día, América! ¡Buen día, Europa! 23 de agosto, Yaya Hasama, 22, Día Mundial del Folklore. 24 de agosto, Yaya Hasama, 22, Día Mundial del Folklore. 24 de agosto, Yaya Hasama, 23 de agosto, 25 de agosto, Día Mundial del Folklore. 25 de agosto, Yaya Hasama, 23 de agosto. Santa Rosa de Lima. 6 de agosto, 2 fechas. Ah, excelente. Mi nombre es Miguel, pero... ¿Qué es lo que se llama? San Asterio. Ah, Asteria. ¿Cuál es lo que se llama? A menú, setillada, que tiene Asteria. Sí, ¿qué le llama? Claudio. Oye, Claudio, la mañana de cada día, uno acaba de llevar. Oye, otro Claudio Molina, que tiene... Oye, Anquinú, que tiene formosa lo que se llama. Claudio, Claudio, Claudio. ¿Está, oye? Sí, señor. Bueno, otro. San Eugenio. Eugenia. Me hacía un poco más. ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? Hola, ¿qué le llama? 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 Con sabor a tierra nuestra. Con sabor a raza. Buen día, Argentina. Brasil, Bolivia, Uruguay. Muy buenos días, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania. Buen día, Lupi, identidad paraguaya. ¿Ya entramos? Guaraní paraguayo. Ruburú, APM, noticias nacionales, internacionales, información deportiva. O mía. Ruburú, Copa, Iteba, Acai, Ujape. Grupo, La Raza. Tabatoa, Tingua. Omoñepurú. Ajeima, APM. Buen día, PTI, Postal, y a Jerovo Paisaje de mi tierra. Pa, 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 pa. Soy la tierra primorosa donde Dios me hizo nacer Entre selvas de esmeraldas y entre ríos por doquier Es mi raza generosa de lengua que dura bien Mis mujeres candorosas de arroyuelos de oro pe Las bellezas de mis flores, variadas de colores, de rareza del igual Colibríes, mariposas, colondrinas y torcas, los señores y el sol sal El día martín, la noche hermosa, con la brisa que fregora la serena, la noche azul Soy así, maravillosa, muy sencilla y asombrosa en América del Sur Es mi raza generosa de lengua que dura bien Mis mujeres candorosas de arroyuelos de oro pe La belleza de mis flores, variadas de colores, de rareza del igual Colibríes, mariposas, colondrinas y torcas, los señores y el sol sal El día martín, la noche hermosa, con la brisa que fregora la serena, la noche azul Soy así, maravillosa, muy sencilla y asombrosa en América del Sur Colibríes, maravillosa, muy sencilla y asombrosa en América del Sur ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días al mercado de Villarrica! ¡Buen día, Miguel! Muy buenos días. Y emplearemosरietas. ¿Qué hacía con esto? ¿Su gente? Me imagino que lo hacía. Decía ser el amaide. Pero su gente tenía solo oficiales. Pues que pregreso yo conjo a Santa Rosa. ¿Qué es lo que se llama? El mensaje de la historia es lo que nos lleva a la historia de 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 la historia. ¿Dónde está el mensaje de la historia de la historia de la historia? ¿Entonces no? O repartir caramellitos para que te denle un poco de trabajo. Apeñaña, vete, no hay que hasta ti corte comercial, pero se ha pegado en mi, y en mi casa, ya hay que ver con esta folclore, tabarandú, idioma guaraní, un perile. El 22 de agosto, día del folclore, la identidad paraguaya. Ya hubo que, mi hogapaba, y soy llapó paraguay, mi terere, y mi costumbre, y mi bocallares, y mi mandú, y mi paraguayo, y mi abatima indé. ¿Y cómo eres hoy y pey, Miguel? En Japón, y qué hay, pero ayúdame. ¿Sabes que tienes un cocido quemado? ¿Qué es lo que tienes que ver? Bueno, pero hay identidad paraguaya. Hay un cacique caso. Hay cuentos populares que se le han dicho que hay un guantibas. ¿Qué es lo que está diciendo? No, eso es lo que tiene que ver con tu sabiduría. Es una lisaña antes de ver. Hay que preparar por nada. Bueno. Se va a ir cuajina. ¿El cuajío? ¿Cuándo eres igual? ¿Cuándo eres igual? Ya te vi. ¿Niega? Esa cuay tepe. Emga kuno ta, emga kuno. Emga kuno pava. Es que hay uque. ¿Vas a decir para mí que? Eh, mamala. No hay que emga kuno. Uuuh. ¿Vas a él a insistir? La uuh. ¿Eres? Oye, pero otra cosa. ¿Eres no? No. ¿Y acá? ¿Otro uka kuno debe ser? Oye, esta es una cita para él. Entonces, ¿a qué? ¿Entendré de emga kuno? ¿En el cuajío? ¿Vas a ella? Ah, ok. Analiza. No hay que ponerle a gana. ¿Eres no? Emga kuno pava. ¿Eres no? ¿U qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué otra vez, José? Ah, picó. Entonces, ¿de? ¿Prepara para usted? ¿Eh? 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 Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Gracias, debido a lo que changed our community, este es parte de la identidad paraguaya. Esto jueга enotchal es una chica. la raza de tomate va a decir ya ustedes coba roñimón que está o peja es alma guaraní raza del boyaquí la selva no te ha olvidado tu alma guaraní perdura en el suelo amado y desde el verdol del monte natal la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular es la misma que ayer echar a volar el viento cuéntase un querer y hoy con bondo y nativo acento es la voz racial que no morirá mientras el brisol de algún baraca su pena y su amor convierte al cantar alma guaraní quietud de los naranjales alma guaraní lamento de los cerebales vibra tu tradición en la luz y en la flor lo mismo que el mar antía sin ningún rumor aflorando más y alegó ese amor y bendiciendo estás alma guaraní y la heredad natal es la misma que ayer echar a volar el viento cuéntase un querer con bondo y nativo acento es la voz racial que no morirá mientras el brisol de algún baraca su pena y su amor convierte al cantar alma guaraní quietud de los naranjales alma guaraní lamento de los cierbales vibra tu vibra tu tradición en la luz y en la flor lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando más y alegó ese amor y bendiciendo estás alma guaraní la heredad natal lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando más y alegó ese amor y bendiciendo estás alma guaraní la heredad natal 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 ¿Cantellano? ¿Por qué? No, por qué. Yo no quiero aprender a bailar. Esto es bueno. ¿Para practicar? No, no. Se puede estar ahí, pero... ¡Piú! 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 Uh, ¿pero más hay que aprender? ¡Ah, sí, sí! ¡Piú, loco bebé, claro! ¡Aprender, ya puede! ¡Ya puede aprender! ¡No es para nada! Así que no hay un poco de know. ¡Ya puede aprender de aprender! No hay que aprender de aprender, no hay que aprender. Se puede aprender, ¿sí? Usted me la sabía muy grande! Ya no sabía llamar. ¡Ya pensaba! ¡Casi, sí! ¡Piú! ¡A Champollí! Yo lo he hecho, wey. Principalmente, ayer me ha hecho. Ayer me ha hecho un poco de trabajo. Ayer me ha hecho un poco de trabajo. ¡Niña! ¡Ya te has jodido, wey! ¡Parte del folclore! ¡No, no! Ya han hecho un corte comercial. ¡No, no! ¡Ya te has hecho un poco de trabajo! Ayer me ha hecho un poco de trabajo. ¡Eso es un poco de trabajo! El profesor no quiere contar. ¡Hoy, coja! ¡Es una persona que me ha hecho un poco de trabajo! ¡Taxista! ¡Como, coja! Ay, pero ahora ya, 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 ya. Tú. Ni malintencionados, güey. Estas cosas no se puede decir en televisión. No, no. Sin ti, sorprendidos. No te enabled costumbre, o sea, ya, 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 ya. ¿Qué tal? Bueno, con un tema musical. Este día, ya huerecoba, Grupo La Raza de Tomatí, inmediatamente ya recogí esta supecuera. Gracias por ver el video. Vínculo entre el hombre y la naturaleza. El puesto número uno fue para el taller rosado de San Cristóbal, Alto Paraná. Fuerte el aplauso para el querido corozo de Capitán Miranda, para la timbó de la familia Guadalupe, que está presente. A ver, fuerte el aplauso, este es el quinto corozo. El premio va para Colonia Naranjito, va Carindeñú, la familia Ramírez, el niño de la CUP, que se lleva el cuarto puesto. De San Cristóbal, el timbó de la familia de Francisco Medellín, Luis Mena, Catalina Martínez y López Santorba. Que el premio va para el timbó de San Cristóbal. El ganador de este primer puesto está en el Alto Paraná. Y es el tatir rosado de San Cristóbal, de la familia Ezequiel, que está presente, que va a recibir la lección fuerte del aplauso para toda la familia. Los cinco árboles ganadores se dieron a conocer este jueves, tras una selección de entre 261 ejemplares, promovido por la ONG a todo pulmón Paraguay. Un equipo de 50 personas, entre ellos expertos de las universidades más importantes del Paraguay, hicieron un recorrido de más de 2.200 kilómetros durante cinco días por la región oriental, para cerciorarse de que las medidas de los árboles finalistas eran las correctas. El concurso estableció un mínimo de 20 metros de altura, o más de 3 metros de diámetro en el tronco, para que los árboles obtengan al título de colosos. ¡Gracias! 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 para muchas personas que no se han hecho el folclore a la Tereza, porque en el Paraguayo hay muchos años. En el mundo de la campana mundial me he dicho que me he visto para subir a la equipo de Tereza que se han hecho. Oí, Mancha. En el Paraguayo hay muchos años. Los corazones se han hecho un día. Excelente. Excelente. A ver, ¿cómo se dice el carayuasú? ¿Entendés? ¿Más es como el carayuasú? grupo de voluntariado a nivel mundial. Sí, señor. ¿Cómo se va a integrar a PP para el gobernador? ¿Cómo se va a ir a la mitad de Paraguay? ¿Cómo se va a ir a visitar? Muy buenos días, Upe, señor Amosupé. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, maestra. ¡Ey, porra! ¿Viene de Argentina? Sí, señor. Bueno, la verdad que mi ciudad se llama Resistencia. Ah, Resistencia. Porque el distrito de Rotary abarca cuatro provincias argentinas. Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y la hermana República del Paraguay. Eso es un distrito rotario que tiene 700.000 kilómetros cuadrados. Una población de 11 millones de habitantes. Y que compartimos esto, el Guaraní, porque también de aquel lado los habitantes lo solemos escuchar. Y la verdad que poder compartir este momento con todos ustedes es una enorme alegría. Usted es gobernador. Así es. ¿Qué quiere decir ser gobernador en el Rotary? La figura de gobernador es una especie de coordinador entre los distintos clubes que integran este distrito, en el cual intercambiamos experiencias. Lo que ustedes hacen bien aquí en Paraguay lo llevamos a Argentina y lo que hacemos bien en Argentina lo traemos aquí a Paraguay. Un intercambio. Un intercambio. De experiencia, de conocimiento. Fíjense que esta mañana cuando uno habla de las comunidades aborígenes que también tenemos acá en la provincia del Chaco, en Corriente, ustedes también lo tienen. Y esta integración que se da con estas comunidades originarias es un tema importante que Rotary le presta atención con distintos proyectos de servicio y que, por supuesto, nos hace participar en eventos importantes. Miguel de Paoli, gobernador del distrito 48-45. Muy buenos días, señor. ¿Se contenderá? Esa, pa. Esa era Ariel Escudero. Paraguaypehuá, je pa. Paraguaypehuá. Sí, justamente asistente del gobernador. Bueno, a veces hay una copa de día. Pero, ¿un día tendrá una semana así? Un día, el sábado 27, tendremos un seminario conjunto de la Fundación Rotaria e Imagen Pública. ¿Cómo se va a dar? Carmelita Center. ¿Para que ya pagaran? De quieta, gratis, posiblemente. ¿En serio? Eh, muy bien. La sociedad se va a dar todavía pronto. Excelente. Y vos, a mí, la cocaraíche, que eres guapa. Muy buenos días. ¿Andevan, Bajan de Lera? Ayer era Guido Paniagua. Ayer es presidente del Rotary Club de Fernando de la Mora. Sí, señor. Upeperón va a po, cuin baeja, cuña cuera. Por, con Ciudadanos, o y Cotebeba, o Paisagua Ayuda. Este día, los jóvenes tenían escuela humilde en nuestra zona. Y no me he hecho, pues, escuela municipal, no me he hecho, pues, cuera libro y biblioteca peguana. Sí, señor. Upeise ahí, era moitero, joca, aguazú, pues, repatriación, pues, primero de marzo. Yo repartí escuela, pues, libros, ABI, equipos para hospitales. Pero ahora era en mi apó. Excelente. ¿Andevan, Bajan de Lera, su rotaria de ahí? Sí, la rotaria de Nihón Gaco, pues, ahora era un gatillo, o que tuvo una idea, o me empe y voluntad. La escuela municipal, ya, 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 ya. Carrera JAP. Pea, y pon ahí tres ahí. Caray, gobernador, este, va a ser un día, ¿qué día va a ser el encuentro? El día sábado 27 de agosto. Sí, señor. Y la importancia de esto es que Rotarios Argentinos y Paraguayos nos vamos a congregar en esta hermosa ciudad para esta actividad que realmente es muy importante, porque al capacitarnos nos permite, de alguna manera, poder mejorar nuestra capacidad de trabajo en los distritos, en las comunidades, y esto, por sin duda, es un gran, un gran acontecimiento por la convocatoria y las personas que van a venir. Muy bien. Ah, otro, otro caray, ya, ese, que le, pues, estamos, Fernando de la Moragua. Pea, hay como, mohubio, utah, y que hay, Rotari, cuera, peguaná, antes, nao, pea, es Rotario, cuera, peguaná. ¿Yepa? Rotario, cuera, peguaná, oía, Argentina, en el noroeste argentino, oía, paraguayo, oía, jendá, güey. Orenda, oía, rotario. ¿Pico de gato, hiroco? Invitado de honor, oía, guaná, oía, cuera, taba, es para oír, oía, po. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Tengo tres premios a Ureco. ¿Va? Rotari. Es, un día, cuando. Ome, de Paraguay, a pie, Argentina, a la semana, duá, de ahí. ¿Va? Pero muchas gracias. Entonces, hoy, me la moche, hay que ser como integrante. ¿Va a llapuána? Ay, a tu, este. Yo, ofrecer, y que es lo que es la voluntaria, a tu, nuestro, mi amor, que es lo que es para vivir, pero a Jesucristo en paz. ¿Queran? ¿Queran? ¿Quiere un Andrón a los músicos, si se puedeiestro a la conscience jurídico, 554 grupos musicales del interior campesino en Guerape? Entonces, ¡ah, ah, buena voluntad! ¿eshí, pues, este. ¿Y hacha tuyo? ¿Se puede hacer eso? Extender... Toda nuestra actividad... Toda nuestra actividad está pensada justamente en integrar Y por supuesto de que la actividad cultural, la actividad social Es aspecto importante en nuestras comunidades Nos una el folclore Y hoy la verdad que cuando uno escucha todo esto Yo soy descendiente de paraguayos, mis abuelos eran paraguayos Y la verdad que para mí vivenciar esto es muy nutritivo al alma Muy bien Eremillín de Caraí ¿Dónde vamos a encontrarnos entonces y qué día? Sábado 27 de agosto en Carmelita Center ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la mañana Muy bien, muchas gracias por su presencia Muchas gracias Mucha suerte Gracias 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 Despedimos en Dejehuí Gracias Gracias Hasta mañana Si Dios quiere Las 4 y medio punto Ponyo tío ¡Gracias!